Es una vergüenza lo que nos están haciendo. Nos tienen de hace dos meses que cuando se iba a ir el ADN de mi hija, nos dijeron a 15 días que nos iban a dar respuesta. Ya estamos hace dos meses y todavía no tenemos respuesta al ADN. Mi hija hoy cumple nueve meses de aniversario y todavía no tenemos nada. No es posible. Es una vergüenza lo que nos están haciendo. Ya basta de mentiras. Yo ya le hablé con el fiscal. Yo ya le dije, ya no aguantamos más. Basta de mentiras. Basta de amiguismo. Porque esto se está encubriendo a través de amiguismo. Se está encubriendo todo esto y no sale a la luz el caso de mi hija. ¿Quieres dialogar en la jornada de hoy con el fiscal? No, ahora estoy pidiendo dialogar con el fiscal. Vamos a ver si nos atienden. Dijo que me iba a atender. Ahora puedo hablar con su abogado. ¿Cuál es la conjetura que ustedes sacan de por qué demora tanto el ADN? Y es la excusa de siempre. La excusa de siempre con pandemia, con demoras de eso, pero ya no creemos eso. Realmente ya no creemos tema de pandemia. Como ya le dije al fiscal, para mí no existe pandemia porque yo a mi hija no la tengo. La excusa de siempre.